¡Gracias! i ¡Venga! ¡Venga! Al loro para la pista que sale a la derecha ya muy próximo, a 50 metros o por ahí Gracias por ver el video 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 Dance, dance, dance No, 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 no Dance, baby Dance, baby This is the way we are We are we feel out music This is the way we love to get down, get down, get down, get down ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!